Actualmente se adelantan trabajos de mejoramiento de los techos de la Casa de Pastoral San Rafael. Esta casa, propiedad de la parroquia de la Catedral, es uno de los patrimonios arquitectónicos del municipio, de allí la importancia de su cuidado y conservación. Desde que yo llegué al municipio encontré unas dificultades en la parte de techos de la Casa de San Rafael, pero no habíamos encontrado la manera de poder acometer este proyecto del mejoramiento de techos, teniendo presente que humedades para una casa como esa, que es de tapias, pues es algo que la va deteriorando y que la puede poner en riesgo. Con el esfuerzo conjunto, y yo diría que esta es una manifestación de la providencia divina, porque acudimos a una persona, a un sonsoneño, muy vinculado a varios proyectos aquí en el municipio, al cual le pedimos que nos colaborara para poder llevar adelante este proyecto. El doctor Gabriel Izaza y su familia, a ellos le presentamos el proyecto, el proyecto es el mejoramiento de techos, y por supuesto, pues eso implica también después la pintura, etcétera, de la casa, que es lo que estamos en este momento acometiendo, y un poco la organización también del espacio de la capilla. Ellos nos aportaron el 50% del proyecto, otros sonsoneños se unieron a nosotros en ese esfuerzo, y el año pasado hicimos unos bonos en los que se podía participar en una pintura que se hizo sobre el parque y el balcón más bello de Antioquia, y muchas personas pues ahí también nos colaboraron, y eso nos dio más o menos un 25% más del proyecto, y el resto lo pone entonces la parroquia. La inversión total para este proyecto asciende a los 80 millones de pesos. Da satisfacción de saber que tenemos ahí esta posibilidad de mejorar ese espacio para el servicio, como digo, de la pastoral y de muchas cosas, porque allí vienen a veces cuando tenemos encuentros de teatro o de danza, pues nos piden el servicio de poder hospedar y acoger allí personas, cuando hacemos el festival de música, allí es donde llegan las personas y se hospedan para poder hacer sus presentaciones aquí en el municipio, es decir, es también un espacio que presta muchos servicios a la cultura, al bienestar del municipio, a muchas actividades sociales que también se realizan, y por eso pues queremos que la casa pueda seguir funcionando y funcionando apropiadamente. De no presentarse contratiempo, la Casa San Rafael, estaría nuevamente al servicio de la comunidad a finales del mes de abril.